En el Evangelio del día de hoy escuchamos que dice Jesús Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Bienaventurados todos aquellos que para nosotros se nos haría raro que fueran bienaventurados porque para nosotros son los que realmente no tienen nada para nosotros los que estamos tan apegados a la tierra sentimos que los bienaventurados son los que tienen tantas cosas, que tienen dinero, que tienen posiciones pero Jesús nos recuerda que lo importante es no tener el corazón pegado a la tierra Jesús quiere hoy recordarte y recordarme a mí también que lo más importante es seguir su voluntad es tener nuestro corazón pegado al suyo, que lata al mismo ritmo que el de él En la primera lectura del apóstol San Pablo a los corintios escuchamos que dice el que esté casado que se quede casado, pero el que esté soltero que se quede soltero y decimos pues es normal, no, en aquel tiempo no era lo normal porque todos se tenían, todos tenían que seguir una sola regla, todos se tenían que casar y San Pablo dice que todos se queden como quieran pero que todos alaben al Señor que todos se apeguen al corazón del Señor hoy Jesús te invita a ti a ser dichoso, a ser feliz donde estás con lo poco o mucho que tienes, pero más que nada abrir los ojos y darte cuenta que nuestro Señor ha hecho grandes maravillas en ti Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar